Hola, bienvenidos otra vez. En este vídeo vamos a ver cómo hacer cilindros y cómo hacer esferas. Como ven, acá tenemos dos círculos vistos desde arriba. Ahora yo voy a cambiar la posición de la cámara y vamos a ver cómo estos círculos se transforman en elipses o óvalos. Vamos a ver despacito. Estamos notando cómo estos dos círculos estaban en alturas diferentes. Y vemos ya cómo el círculo se transformó en una elipse o óvalos. Muy bien, para hacer un cilindro necesitamos simplemente dos elipses o óvalos y los unimos con dos líneas. Como vemos ahí. Dos líneas uniendo a nuestros dos círculos o elipses. Muy bien, y lo que tenemos que notar también es que este lado es mucho más finito que este, que es mucho más grande. Y recordemos que en realidad si lo vemos desde arriba son dos círculos perfectos. Así que si sabemos hacer dos elipses vamos a poder hacer un cilindro en cualquier tipo de ángulo. Recordando también que debemos hacer un elipse más diferente que otra. Mientras más de frente veamos un círculo menos diferente van a ser las elipses o óvalos y mientras más largo sea el cilindro más diferencia va a haber. Mientras mayor sea la distancia entre los lados, mayor va a ser la diferencia entre las formas de los círculos o elipses. Muy bien, ahora vamos a ver cómo se construyen estas elipses. Muy bien, primero les muestro varias elipses que hice y pueden ver cómo una línea divide a una elipse en dos, en dos curvas. Y acá tenemos cómo una cruz también divide a la elipse. Estas son básicamente dos técnicas muy simples para construir elipses. Acuérdense que con dos elipses construimos un cilindro. Muy bien, la manera más simple de hacer una elipse es tomando esa línea y haciendo la mitad de una elipse. Una vez que tenemos esta curva simplemente la reflejamos de este lado, como si fuera un espejo. Muy bien, hacemos lo mejor que podamos y ahí nos quedó, digamos, una elipse. Se lo demuestro otra vez, la mitad de una elipse y trato de reflejarla de este otro lado. No me quedó tan bien porque si la hago muy lentamente más errores voy a tener. Estas elipses, o digamos este ejercicio, combina hacerlo muchas veces para que podamos hacer elipses a mano alzada, sin necesidad de líneas de guía. Por supuesto que yo, aunque no dibuje esta línea de guía, la estoy imaginando siempre. Por eso es importante entrenar la imaginación para ver líneas y ángulos. Bueno, vamos a probar el otro método. Tomamos una cruz que tiene ángulos de 90 grados. Estos ángulos son de 90. Y hacemos algo muy parecido que la técnica anterior. Hacemos una curva o un cuarto de óvalo. Y una vez que tenemos esta curva la reflejamos de este lado. Como si fuera un espejo. Y una vez que tenemos toda esta curva más grande, la reflejamos de este otro lado. Muy parecido que en la técnica anterior. Se los demuestro otra vez. Hacemos una curva o un cuarto de óvalo. Reflejamos esto, esta curva del otro lado. Como un espejo. Y ahora reflejamos toda la curva de este lado. Muy bien. Muy bien. Lo que podemos hacer ahora es hacer un ejercicio para que nos salgan las curvas a mano alzada. Que es hacer la cruz y tratar de hacer el cilindro. Pero bueno, como ven, acá no me quedó muy bien porque este lado es mucho más pequeño que este. Pero no se presionen. Si les queda algo mal, no pasa nada. Podemos hacerlo otra vez. Y la idea es pasar el lápiz por el mismo lugar y tratar de sentir el movimiento para que, digamos, nos memoricemos como debemos hacer la esfera a mano alzada. Muy bien. Y una vez que hacemos este ejercicio varias veces, vamos a poder imaginar la cruz y hacer estas elipses mucho más rápido y sin necesidad de guías. Muy bien. Una vez que tenemos estas elipses, lo único que tenemos que hacer es hacer una elipse más chiquita y otra elipse un poco más grande. Y luego unirlas por dos puntos. Y ahí tenemos nuestro cilindro. Si queremos también podemos dibujar el eje. Que es algo muy común que se usa. Así que ahí tenemos nuestro cilindro. Como vemos, esta elipse está un poco inclinada en comparación con esta. La podemos corregir un poquito si queremos. A ojo. Bueno, y así se hacen los cilindros. Tomamos este, por ejemplo... A ver... Lo vamos a hacer otra vez. Acá es que se note mejor. Una elipse. Trazamos el eje. Trazamos las dos líneas. Y... Bueno, nos quedó medio mal esta línea. Y hacemos la otra elipse un poco más grande. Vamos a hacer así. Y ahí tenemos nuestro cilindro. Una vez que tenemos esto, podemos borrarlo, si queremos. Para tener este... No un cilindro transparente. Sino un cilindro más bien sólido. Y ahí tenemos nuestro cilindro. Muy bien, y si queremos lo podemos cortar al medio. Podemos... Hacer otra elipse más. Y... Cortamos a la mitad un cilindro. Esto se puede usar de muchas maneras. Ya que... Podemos... Este... Comunicar mucho mejor... La idea de tridimensionalidad y volumen. Esto es extremadamente importante. Ahí podemos sentir mucho mejor... Que... Que este dibujo es en realidad una forma tridimensional. Gracias a que podemos hacer elipses. Muy bien. Y este principio... Se aplica también a la... Al dibujo de esferas. Nosotros tenemos... Simplemente... Un círculo. Que también podemos practicar hacerlo. Podemos hacer muchos círculos... Para tratar de hacerlos a mano alzada. Que también es una habilidad importante... Para dibujar rápidamente. Bueno, y una vez que tenemos... Un buen círculo... Hacemos... Una elipse. Y ahí ya... Este círculo se transforma en una esfera. Lo mismo pasa con este. Haciendo... Simplemente... Elipses dentro de un círculo. Vamos a hacerlo acá. Y como ven en este ejemplo... También puedo cortarlo al medio. Como el cilindro que... Que habíamos visto antes. Simplemente... Haciendo... Eh... Una elipse. Dibujándola dentro del círculo. Y borrando la mitad... Y borrando la mitad... Y borrando la mitad... Del círculo. Ahí tenemos una... La mitad de una naranja. Y con esta técnica... Con estas técnicas que venimos aprendiendo... Cómo hacer planos... Y cómo hacer cilindros... Y cómo hacer elipses... Podemos hacer algo como esto. Y en realidad... Todo tipo de... De forma tridimensional. Simplemente dibujamos... Para hacer esto... Dibujamos... La mitad de una elipse. Hacemos... La mitad... Otra elipse más. La unimos. Hacemos otra elipse acá. Y ya tenemos... Esta formita. Una fruta. Y... Y esto lo hacemos haciendo... Simplemente... Estos... Estas formas... Estas elipses... Estos planos... Este... Y para hacerlo mano alzada... Simplemente tenemos que practicar muchas veces. Ponemos... Una hoja de papel... Hacemos... Círculos... Si nos queda mal... No importa. Tratamos de... En vez de dibujarlo enseguida... Tratar de ver la forma que estamos haciendo... Haciendo el movimiento sobre el papel... Y tratamos de... De ver la forma que estamos construyendo. Estamos haciendo un círculo... O un óvalo mal hecho. Y una vez que nos sentimos un poco seguros... Hacemos... El dibujo del círculo. Tratamos de obtener el movimiento... Correcto... Y hacemos el círculo. Lo mismo... Con los óvalos... O... Elipses... Tratamos de obtener el movimiento correcto... Y una vez que nos sentimos más o menos seguros... Lo dibujamos... Siempre imaginándonos... El eje... En el cual vamos a reflejar las dos curvas. Muy bien... Y si practicamos esto varias veces... Cada vez nos va a costar menos hacer... Elipses o círculos. Muy bien... Y como les decía antes... Esto es muy importante para poder... Transmitir la idea... De que un objeto... Este... Que dibujamos... Es... Un objeto con volumen y tridimensional. Este... Más adelante vamos a ver cómo construir... Objetos aún más complejos que estos. Este... De todo tipo que se puedan llegar a imaginar. Muy bien... Espero que practiquen esto... Que les sirva... Y si tienen algún comentario o pregunta... Lo pueden hacer en la sección... Que está debajo de este video. Muchas gracias y hasta la próxima.